Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecido domingo, querida familia de Radio Natividad. Llegamos a ustedes para seguir de la mano y atados al corazón de Jesús, a ese sagrado corazón de Jesús en este domingo. Y Santa María de Alacoque comunicó doce beneficios espirituales de la devoción al sagrado corazón de Jesús, de los cuales cuatro dicen, A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Daré la paz a las familias. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto, que haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más volveros a ofender y procurar huir a las ocasiones próximas del pecado. Amén. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma. Amén. Quinto día de la novena al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón dulcísimo de Jesús, templo de la Santísima Trinidad, por quien se perfeccionan todas nuestras obras, yo te ofrezco las mías, aunque sean imperfectas, para que supliendo tú mi negligencia, puedan aparecer perfectas y agradables ante el Padre celestial. dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Oh sagrado corazón de Jesús, y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición al Sagrado Corazón de Jesús, Jesús mío, Señor de mi alma, tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde debería acudir si no a la puerta de tu corazón? Benditos son los que en ti esperan. Oh Jesús, yo te confío a tu corazón todas las intenciones que en estos momentos y a lo largo de estos nueve días estamos colocando, pidiendo todos ustedes allí desde donde nos sintonizan quienes están en casa, quienes están en casa, en el trabajo, en sus hospitales, en clínicas o en un centro hospitalario. Desde allí todos ustedes atados al Sagrado Corazón de Jesús vamos a pedirle que nos dé la salud, que nos dé su fuerza y su fortaleza, que a través de su poder sanador nos pase sanando a cada uno de ustedes, ustedes que están allí recluidos y los que en cuerpo y alma estamos padeciendo. Señor, Dios de bondad, te colocamos también a la Santa Iglesia Católica junto al Papa, a los obispos, los sacerdotes, religiosos y religiosas. Que tu Sagrado Corazón de Jesús consuele a todos los corazones a los que están atribulados, a todas las personas que en estos momentos se encuentran privadas de libertad, a todos los que en estos momentos están partiendo a tu encuentro, Señor, por todas las benditas almas y por todos nosotros que estamos aquí, Señor, y también a Radio Natividad la atamos a tu corazón para que esas ondas lleven también la buena nueva a todos los rincones del Táchira. Amén. Míranos y haz lo que tu corazón te dicte, que tu corazón actúe como corresponda en cada una de nuestras peticiones. Oh, Jesús, yo cuento contigo, confío en ti, me entrego y me consagro a ti, me siento segura en ti. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, seg la salvación del alma mía. Amén. Oración final. Oh, corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh, corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh, corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro profundamente con mi pobre corazón y me uno a las alabanzas de los más amantes serafines de toda tu corte celestial y a la que te da el corazón de tu Madre Santísima, nuestra mamita María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bendiciones para todos, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Amén. Sagrada.